Para mejorar el tránsito y trabajar en prevención, la Municipalidad de San Isidro está instalando semáforos inteligentes y también radares fotográficos. Conversamos sobre este tema con el Secretario de Inspecciones y Registros Urbanos de la Municipalidad de San Isidro, Guillermo Sánchez Landa. Veamos la nota. El programa Onda Verdes de Emergencias Sanitarias implementado por la Comuna de San Isidro. Te voy a contar un poquito la historia. Esto empezó hace 6 años. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos implantados en todo el centro de San Isidro y en toda la periferia semáforos. Semáforos que solamente servían para pasar un auto de un lado, un auto del otro, colorado, verde, amarillo. Y buscábamos qué otra actividad le podíamos sacar a esos elementos urbanos que estaban. Así fue que de alguna manera nosotros llegamos a determinar y nos sentamos con las empresas proveedoras de semáforos de todos, San Isidro, qué podíamos hacer justamente con esos elementos. Empezamos a ver y decimos, bueno, pero estos elementos sirven además para poder controlar el tránsito hacia un lado y hacia el otro. ¿Qué flujo de vehículos viene por una avenida o qué flujo de vehículos viene por una calle? Así fue que empezamos a trabajar con semáforos inteligentes. Una vez que teníamos el semáforo inteligente, nos dimos cuenta que estaba trabajando a 220 volts. Todos los semáforos del país trabajan a 220 volts. Bueno, nosotros empezamos a ver de qué manera podíamos bajar el consumo energético. Bueno, utilizamos un sistema que bajamos a 12 volts. Segundo beneficio. ¿Cómo lo hacíamos? Con lámparas de LED. La lámpara LED tiene una reducción de energía del 80%. Y además una durabilidad muchísimo mayor. Son 70.000 horas de uso. Por eso, esto trae aparejado un gran beneficio económico para el municipio. Pero además de esto, estos elementos servían como emergencia. ¿Por qué? Porque al estar en distintas esquinas, si nosotros le agregábamos un chip y un GPS, nos permitía que el vehículo, ya sea ambulancia, actualmente las ambulancias, pero podían ser policía, podían ser de alguna manera bomberos, con un pequeño chip llamara al semáforo y armara una onda verde. Se logró eso también. Entonces, hoy tenemos instalados en San Isidro semáforos inteligentes a 12 volts, con un consumo realmente de energía brutal, pero que además de todo eso, permite la onda verde. Y eso es lo que estamos ahora con un éxito brutal, porque las ambulancias van en corredores de hospital a hospital en muy poco tiempo. Son semáforos de última generación, únicos en el país. Y te diría que no sé en qué otra parte del mundo existe, porque realmente con toda esta tecnología que le hemos implementado y hemos obligado a nuestros proveedores a utilizar, bueno, hemos logrado un éxito realmente importante. ¿Y dónde están instalados estos semáforos de una verde? Están instalados en todas las avenidas. Están sobre Centenario, sobre Márquez, Rolón, para unir los hospitales, Santa Fe para llegar al hospital nuevo, del hospital de niños hasta el hospital de adultos. Es decir, tenemos una gran red de semáforos, unidad nacional, para que las ambulancias en principio puedan circular libremente, pero además estamos pensando en dárselos también a los patrulleros y a los bomberos, que son los que también tienen que llegar en áreas de emergencia. Eso es muy importante. ¿Y a qué nivel capta el chip? ¿A cuántos metros del semáforo? A 200 metros del semáforo ya está captando y se transforma en verde, con lo cual libera esa y la segunda, el próximo semáforo también. Por otro lado, no vamos a decir dónde, pero se han instalado también radares que alertan sobre la velocidad. Exactamente. La primera etapa va a ser Márquez, unidad nacional. Vamos a poner carteles que ya se están instalando sobre unidad nacional, donde marcamos en el medio de la calzada, donde marcamos exactamente cuál es la velocidad. Le decimos que esa es una zona de radar, de zona controlada de velocidad, pero además de todo eso, le va a decir a la velocidad que está viniendo, cada vehículo de cada mano, cuando esté en infracción, le va a marcar que está en infracción y le van a sacar una foto. En un principio va a ser para que la gente se acostumbre al nuevo sistema, pero muy pronto va a haber multas muy graves y muy fuertes sobre este tema. Decías que iban a haber carteles, ¿cómo para explicar bien? El cartel está puesto y los están colocando en la mitad de la calzada, a la altura de un semáforo más o menos, un poquito más arriba por ahí. Ese cartel te marca que es velocidad controlada, la velocidad máxima de esa zona, y en cada uno de los carriles te va a ir marcando la velocidad que lleva el auto en ese momento. Si el primero va a 40, todos los demás van a 40, porque no lo van a pasar por arriba, con lo cual esa es la velocidad de ese carril. Si la velocidad es 60, hasta 60 estaría bien. Cuando pasa los 60, automáticamente te dice, su velocidad es 75, infracción. Automáticamente saca una foto. Saca una foto de cada auto que está pasando en ese momento a esa velocidad. O sea que te va marcando auto por auto la velocidad que va llevando. Y es revolucionario, porque ahora lo que hay en plaza y en el mercado son para una sola calle, son unos totem donde te va marcando la velocidad de cada uno de los autos que pasan por ese nivel. Y si no, lo que hay en Capital, que nadie sabe la velocidad que le está marcando, pero que también sabes que hay radares. El tema es que ahí no te marca la velocidad. Nosotros tenemos como primicia marcarle la velocidad al que comete la infracción para que se dé cuenta por qué es la infracción que se le está cometiendo en ese momento. Y esto se está instalando en principio en las avenidas Márquez y de la Unidad Nacional. Van a ser 4 y 4. No te digo los lugares donde están las cámaras de foto, pero todos tenemos que saber que la velocidad máxima ahí son 60 kilómetros por hora. No te dices, no te dices.